Hola pequeñitos, ¿cómo están? Aquí estoy en Kruka Books porque les quiero enseñar los libros que tenemos a la venta para esta semana de Feria de Libro. Pues tenemos muchos para los alumnos de Maternal vamos a empezar por los más pequeños. Tenemos este tipo de libros que están muy padres porque son suaves los niños los pueden manipular y no importa que se ensucien porque los podemos lavar y están súper protegidos con una bolsa. Tenemos este de nuestro personaje, uno de nuestros personajes favoritos que es el famoso Pigeon. Entonces también están estos cuentos aquí los voy poniendo estos que tenemos aquí son cuentos de los tres cochinitos vienen estas figuritas que nos podemos poner en los dedos y aparte el libro no sé si alcanzan a distinguir pero se abre y podemos armar son cuatro secciones diferentes tenemos los tres cochinitos y tenemos Ricitos de Oro y los tres ositos. Otro de los libros que tenemos para los más pequeños de la casa son este libro que es de Narwhal miren esto que les encanta está así como que tocando y estos son Board Books lo padre de esto una vez más es que nuestros más pequeños los pueden usar y no hay peligro de que se rompa la hoja ni se lastiman y están llenos de colores que es lo que les encanta está este del Narwhal este de un flamingo y en nuestra página web pueden encontrar otro tipo de libros también de este de este mismo Board Books otro de los libros que tienen aquí en Kruka Books este para las niñas que les encantan los unicornios y es de Touch and Feel si se fijan tenemos diferentes texturas aquí para que los niños y las niñas puedan manipular con ellos para los alumnos porque tengo muchos alumnos que les encantan los dinosaurios miren está este libro de dinosaurios y cada página tiene una textura diferente si se fijan y es un Board Book entonces este puede ser para los más pequeñitos de la casa hasta los más grandes que los dinosaurios son muy importantes para los más grandes de preescolar nursery pre-english pre-primary y hasta primero de primaria ¿cuál es uno de nuestros personajes favoritos? Mo Williams tenemos toda la colección de Elephant y Piggy y miren quien nos está acompañando aquí Gerald pueden comprar todo el paquete o podemos también comprar los libros individuales otro de los personajes favoritos de nuestros alumnos es nuestro querido Pete Dacat tenemos este libro de pasta dura y pueden encontrar más opciones en la página web los libros que sé que los niños más disfrutan en preescolar son los picture books entonces aquí tenemos al octicorn tenemos este libro que se llama It's Time for Preschool y lo padre de esto es que miren los dibujos y los colores y a los niños les encanta ver las imágenes una y otra y otra vez para los alumnos que están leyendo esto está perfecto que están empezando a leer está perfecto porque son palabras fáciles y textos cortos tenemos también estos libros de Lola y Camila y miren esto como les encantan estas cositas de aquí las lentejuelas que podemos cambiar miren pero lo importante es lo de adentro lo importante es leer los libros ya saben ya me conocen otro de los libros manipulables son este que es I can count to ten también son dinosaurios y miren que padres están llenos de colores pueden tocar las bolitas aquí son osos aquí hay marcianitos robots y no les voy a enseñar lo demás eso ustedes lo tienen que descubrir tenemos también libros de actividades porque ahorita que estamos en casa ya estamos hartos totalmente de todo lo que es el iPad y eso entonces están estos libros también en el que pueden hacer actividades y las pueden recortar eso es como que para un poquito más grandes pero tenemos para pequeñitos miren hablando de dinosaurios tengo ahí ciertos fans de dinosaurios este es un libro de actividades que el año pasado fue muy popular en la feria del libro aquí tenemos más tenemos también de sirenas por si no quieren dinosaurios tenemos un libro de sirenas este libro aquí también es de actividades dicen 25 very very first activities look what I made y adentro miren vienen stickers y viene aquí que hacer aquí vienen las instrucciones trazar con el dedo entonces esto puede ser también para los pequeñitos o para los niños un poquito más grandes que quieran hacer actividades miren esto es pop-up books entonces bueno como ustedes pueden ver hay muchos muchos libros que podemos escoger todos están en la página web leyendo.com.mx les vamos a mandar la liga y espero que compren libros y luego me platican cuáles comprar gracias bye bye